¡Suscríbete! En el colegio intentamos entrar, al final pudimos entrar, elaboramos una bomba que hizo sonar la alarma, pero pudimos retroceder en el tiempo ya dentro de la habitación del despacho del director y entonces al final no ha sonado la alarma ni nada, ni hemos explotado la bomba. También pillamos en el anterior capítulo a Victoria intentando chantajear, amenazar al señor Jefferson con el tema del concurso y poco más, ahora nos quedamos para investigar la habitación del despacho. El despacho de Jefferson, y bueno, esto también lo leímos porque he empezado justo, no he empezado justo desde donde me quedé, he empezado justo desde cuando hace estallar la voz, o sea, no, cuando ya está dentro y tenemos que abrir la cerradora, pues ahí he tenido que empezar desde ahí, pero nada, muy poquito. Y, vamos a ver. Es que creo que esto es de foto, ¿no? Porque, mirad. No, eh, no, aquí. ¿Veis? Ese es el pájaro, ¿no? Quita, quita. Es que como hay veces que no... Hay que hacerle una foto a ese pájaro. Lo que no sé es desde qué perspectiva. No estás tan tachito, cerca. Pues nada, vamos a mirar, nos quedamos que estaba a punto de mirar esto, vamos a encender. Y vamos a mirar esto que hablaba sobre Kate. Ficha del alumno, Kate Beverly Mars. Eso no sé qué es. Kate Mars representa lo mejor de los estudiantes de la Academia Blackwell. Su GPA es excepcional y encaja muy bien con su actitud optimista, tranquila y su ético comportamiento en el trabajo. Sus actividades extracurriculares en el programa Comida sobre Ruedas ha sido reconocido en las noticias de la KBAI 7. Y sus diversos estudios religiosos han servido de complemento a la amplia gama de programas espirituales dirigidos por los estudiantes de Blackwell. También tiene uno de los mejores récords de asistencia en la historia de este colegio. Director Wells, como enfermera del colegio debería informarle de que Kate Mars parece haber experimentado recientemente un trauma físico-emocional. Hablé con ella recientemente y se mostraba molesta pero desganada. Y no quiso hablar más conmigo. Creo que es importante que pongamos nuestra mirada en ella y nos aseguremos de que no está bajo coacción de otros compañeros de clase. Como sospecho. Saludos, Anne-Marie Barenchi. Actualización. En la actualidad hay una investigación del Servicio de Seguridad sobre un polémico vídeo en el que aparece supuestamente Kate Mars en una fiesta del Club Vortes. Que se ha subido a Internet sin su presunto conocimiento o consentimiento tras haber pedido a sus compañeros que la llevasen al hospital durante la fiesta. Consulte los archivos adjuntos para tener más detalles. Ah, vale, que tenemos que encontrar como dos pistas. Vale, pero había que mirar. O no te dejaría sobornar. Y nada aquí. Rachel no parece tan preocupada basada en todo esto. Pero no hay mucho aquí sobre el hombre. No me culpo al principal por expulsar a Chloe. Vale. Yo tenía a Chloe. Vamos a leer, vamos a leer. Ficha del alumno. Rachel Dawn Amber. Actualización. Por desgracia, Rachel Amber ha dejado de asistir a clase desde el mes pasado y no ha vuelto a tener contacto alguno con los estudiantes y los profesores desde esa fecha. En la actualidad, sus padres desconocen su paradero y Blackwell espera su rápido regreso para que continúe sus estudios. Resume en breve. Rachel Amber es la representación estudiantil por excelencia en la Academia Blackwell. Sobresalen todos sus estudios y actividades curriculares, las cuales son muy numerosas. Popular entre los estudiantes y los profesores. Tiene excelentes cualidades para la erudición y el liderazgo. Ambos sellos distintivos del legado de Blackwell. Sus diversos logros incluyen una carrera en el derecho internacional y como modelo de moda. No hay duda de que Rachel logrará todos sus sueños teniendo a Blackwell como punto de apoyo. Director Wells. Soy el teniente Chris Rossi. Solo quería hacerles saber que la investigación de Rachel Amber ha sido oficialmente cerrada por nuestra parte. Estamos a la espera de alguna pista, pero una vez más, Arcadia Bay parece guardar un nuevo secreto. Siempre tendremos nuestros ojos y oídos abiertos, pero eso es todo lo que podemos hacer a partir de ahora. Gracias a todos por su ayuda. Teniente Chris Rossi. Departamento de Policía de Arcadia Bay. O sea que el caso de Rachel ya, pa' qué molestarse. Ficha del alumno. Chloe Elizabeth Price. Resumen breve. Chloe Price es una alumna problemática a pesar de todos los esfuerzos del centro y de administración para guiarla académicamente. Chloe hace muy pocos deberes y es a menudo deliberadamente beligerante con sus maestros. Ha causado numerosas interrupciones de clase con comentarios inapropiados y gestos groseros a sus compañeros de estudios. Fue expulsada recientemente por hacer un graffiti con pintura en el aparcamiento. A pesar de que Chloe es una estudiante inteligente y con mucho potencial, ella decide desperdiciarlo con un comportamiento rebelde sin causa. Contra una institución en la que no está obligada a estar. Actualización. Chloe Price ya no es alumna de Blackwell, pero informes policiales adjuntos. Vale. ¿Por qué no me extraña? Ficha del alumno, Nathan Joshua Prescott. Resumen breve. Nathan Prescott continúa el legado histórico de su familia en la Academia Blackwell, con un expediente académico excelente y una amplia variedad de actividades extracurriculares, incluyendo su trabajo con el Fondo para los Sin Techo de Arcadia Bay. Nathan es también muy popular entre los alumnos y los profesores. Se erige como una representación palpable del orgullo de Blackwell. Claro. Por supuesto que sí. Ficha del alumno, Masin Coffield. Resumen breve. Mas, como prefiere ella que la llamen, está considerada como una estudiante tranquila, con mucho potencial para la fotografía. Su promedio fluctúa y ha reconocido ser consciente de que podría esforzarse en mejorar. Sus maestros se reafirman en que es bastante inteligente, a pesar de algunas quejas sobre su comportamiento en algunos casos, y resulta a menudo demasiado entrometida. Algunos miembros del centro desearían que Mas participase más en las clases y fuese más activa. A otros le gustaría que no lo fuera tanto, pero esta es una sugerencia muy común, aplicable a la mayoría del alumnado, más que una recomendación específica. Actualización. A pesar de algunos enfrentamientos recientes con la seguridad de Blackwell, Mas ha demostrado representar los mejores valores de la Academia Blackwell al impedir que su compañera de estudios, Kate Mars, saltase desde la azotea de los dormitorios en el día de hoy. En este momento hay una investigación policial y docente en curso, pero la valentía de Mas es indiscutible. ¿Bien? Este filo va a ser tan espontilloso, un proyectil de vomito. Seguramente. Fecha del alumno. Victoria Maribeth Chase. Lo asume en breve. Victoria Chase es la regla de oro para la Academia Blackwell. Un estudiante, la regla de oro, claro, por el dinerito, no porque sea ejemplar. Un estudiante con un alto promedio de actividades extracurriculares que reflejan sus objetivos en su carrera en la fotografía. Victoria también recibe altas calificaciones de los profesores por su devoción al Club Vortex, entre otras organizaciones dedicadas al espíritu de Blackwell y su historia. Tengo que asegurar que Warren no tenga un background criminal. Vamos a leer el de Warren. Ficha del alumno. Warren Graham. Resume en breve. Warren es considerado un estudiante ejemplar y representa una larga tradición de excelencia para las ciencias en Blackwell. Él tiene el don o la vocación de destacar en función de la disciplina. Algunos lo han acusado de hacer bromas en el aula de ciencia, pero esto no está confirmado por su profesora, la señora Grant. Esperamos que Warren enfoque su visión académica y continúe su senda hacia un futuro brillante. Vale, estoy un poquito cansada de leer. Ya hemos visto todo, pero aquí quedan cosas. Eso es tan genial que mi signatura en realidad se contó. ¡Vale, señora Grant! Querida señora Grant, como directora de la Academia Blackwell es mi afortunada alegre feliz de ver e informarle de que su propuesta para paralizar la instalación de un nuevo sistema de vigilancia ha recibido suficientes firmas para que la escuela rechace dicho plan. No es muy política tomar partido en estas cuestiones, ya que alentamos al cuerpo docente y los estudiantes a participar en el funcionamiento de su escuela. Sin embargo, debo reconocer la naturaleza controvertida que planteaba este proyecto al compartir sus preocupaciones por posibles invasiones de la intimidad. Gracias por su pasión y por inspirar a los estudiantes de Blackwell y hacer oír su voz. Espero que se sientan fortalecidos por el resultado de su propuesta. Mil mejores saludos al director Wells. Vale. Vamos a leer. Este no es interesante, voy a coger aire. Director Wells, a la luz de las recientes y escandalosas acusaciones vertidas contra mi hijo y su suspensión, lamento comunicarles que mis grandes contribuciones a la Academia Blackwell también deben ser expulsadas. Desde luego, esta decisión puede verse modificada a la vez que Nathan se ha remitido en Blackwell tras una disculpa oficial por escrito. Aparte de todo, entiendo que el trágico suceso relacionado con la señorita Mars obliga a bousar ciertas actividades, pero yo diría que la cancelación de la fiesta del joven no está en sintonía con el espíritu de la Academia Blackwell. Espero que reconsidere sus decisiones y llegue a la misma yopia conclusión. Gracias, Sun Prescott. Lo que yo digo, el poder del dinero. La gente que tiene dinero se cree con poder de manipular todo. Yo quiero hacerle una foto al halcón. Pues nada, me parece que me quedo sin ese logro. El tránsito es limpio. Max, te debería ir a ver estos datos. Nathan accusa a Rachel de traer drogas a la campus, y mi steptrol se fue a la vez porque él cree que Rachel era una influencia mal en mí. Asos. Si David está en contacto con Nathan Prescott, eso es un signo mal. Nathan Prescott III. Oh, es tan dinero. Y tú sabes que Prescott se ha caído un gran banco para burlar de Nathan. Real file. Look, it reads like a rap sheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. But I was expelled. At least Nathan was finally suspended. Check out that note. Open it. It's just some crazy drawing. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. That's fucked up. What does this even mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Whoa. Listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. It's pretty cryptic. No, it sounds like they form some sort of weird team. The superhebros. Jesus. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel too. Oh, we are so going into his garage files. Plus, I'm getting a little paranoid in here. We got our info. Let's bail. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello. What have we here? Holy shit. Jackpot. Cha-ching. Wow, sir. That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's $5,000 here. I could pay Frank back tonight. This will chill him out after our knife showdown yesterday. Oof. No, 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 no. Are you going to make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself? I hope you do that instead of lecturing me. Wow. Es que si robamos el dinero va a ser muy cantoso. Además que es para el fondo de los discapacitados. Pero también nos quitaríamos a Frank de encima. Y total, si es que el director... Ah, también una cosa. A lo mejor, si cogemos el dinero, el director se ve sin dinero. Y claro, como le han cerrado el grifo los Prescott, la familia de Nathan, a lo mejor tendría que readmitirlo para volver a conseguir el fondo de los discapacitados. Vamos a tomar las dos opciones y ya es según lo que vea. No. Pero sigo queriendo hacerle la foto al... No se puede. Vale, vamos a retroceder a ver qué pasaría. Ah, madre mía. Hay que volver muy, muy, muy atrás del todo, ¿eh? Es que no sé qué hacer, porque también tienen razón. O sea, a ver, quitar el dinero está mal, ¿vale? Está muy, muy mal. Y no me mola nada. Si tengo que hacerlo, no me gusta. Pero también es cierto que... Lo que he dicho antes de que nos quitaríamos a... Nos quitaríamos a Frank de encima y también podríamos a lo mejor encontrar algo. Si él sabía algo de Rachel... Vamos a ver qué pasa si dejamos el dinero. ¿Vamos a ver qué pasa si dejamos el dinero? ¿Vamos a ver qué pasa si dejamos el dinero? ¿Vamos a ver qué pasa si dejamos el dinero? Necesito pagar a Frank de atrás, pero... Pero... Tengo mi poder para protegerte, ¿verdad? Tiene mucho poder en ese horde que va a caer en la caja de dinero. Pero sí, Moral Max es correcto de nuevo. Creo que. Vamos a la mierda de este oficio, Morg. Creo que va a ser mejor así, ¿eh? Creo que me voy a quedar con esta opción. Lo otro es muy, muy tentador. Pero... Es que yo creo que va a ser... Es que yo creo que va a ser peor el dinero, ¿eh? Porque igual sí que averiguamos algo con Frank... Pero... Pero el director va a ver que le falta dinero y va a readmitir a Nathan. Por la necesidad del dinero. Pues que igual, de todas maneras... Igual, de todas maneras, aunque no cojamos el dinero, lo vuelve a readmitir. No sé. Es una parra. Vamos a ver esto. Queridos señores Prescott, lamentamos informarles que Nathan Prescott ha interrumpido varias clases durante el mes pasado a pesar de las repetidas y clementes advertencias, debido a un repentino y explosivo comportamiento en la clase de introducción a la literatura de la señorita Oida. El martes 17 de septiembre, Nathan fue enviado de vuelta a su dormitorio por el resto del día, sin el pertinente registro en su ficha. Nathan tiene un enorme potencial, pero también unos erráticos comportamientos que requerirían de cierta supervisión más allá de las capacidades de Blackwell. La escuela no puede tolerar estas interrupciones, así que esperamos que puedan discutir este asunto con Nathan para que le hagan entender la gravedad de esta situación. Por favor, vean los archivos adjuntos y los informes completos. Actualización. Archivo del procedimiento. Querido director Wells, hemos recibido una carta ultrajante y posiblemente calumniosa de alquilen de la administración acusando a Nathan de erráticos patrones de conducta. Fuera de lo común. Estamos convencidos de que debe de tratarse de un error, porque de lo contrario nos veremos obligados a sacar a Nathan de Blackwell para matricularse en una academia más prestigiosa y mejor fundada. Por favor, responda con una copia del informe de advertencia disciplinaria sobreseído. Es que, tío, qué asco me dan. Reporte de incidencias de Blackwell. La siguiente es una lista de los incidentes en los que está involucrado Nathan Prescott. No parece haber un patrón de arrebatos y enfrentamientos seguidos por el remordimiento y el arrepentimiento. Sugeremos que sus padres lo saquen de la escuela y lo pongan bajo la supervisión psicológica de un experto. Lanzamiento de un pupitre en la clase. Insultos y maldiciones a su profesor de inglés. Quema de petardos en los lavabos. Robos de material escolar. Amenazas al consejo de la escuela. Intento de robo de la estatua Tobanga. ¿Eso era el tótem, eh? David Mason y Nathan Prescott han venido a mi despacho para avisarme de que Rachel Amber es un camello mula. Traficante de drogas en la terminología del señor Mason. Actuando como fachada de otro traficante local. Considerando el ejemplar comportamiento de Rachel, la hija de David, que necesitaría pruebas más concretas y él me prometió que tenía más evidencias que mostrarme. Para mi sorpresa, recibí una visita no programada de Rachel Amber. Parecía bastante enfadada y denunció que David Mason la estaba siguiendo y sacándole fotos con su cámara. Que David negaría esto y daba la idea de la muy cuestionable compañía con la que alternaba a Rachel. No estoy del todo seguro de poder creer en sus palabras ahora mismo. Ah, qué rabia, tío. No sé qué hacer, no sé qué hacer. No sé si quedarme el dinero, si no quedarme el dinero, no lo sé. O sea, moralmente dejaría el dinero, o sea, está mal. Pero es que yo creo que el director al final va a caer y va a readmitir a Nathan. Ya habéis visto toda la presión que tiene, mirad todo, 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 todo lo de Nathan y cómo su historial, su expediente académico está limpio y con todas las cosas que ha hecho, está limpio. ¿Por qué? Porque le sobornan al director, o sea, el director no nos va a ayudar. David está compinchado con Nathan porque no sabe que Nathan es malo. No nos va a ayudar, no nos va a ayudar nadie. ¿Sabes qué te digo? Vamos a ayudarnos nosotros mismos. Está mal, está mal, sí, no se puede coger, no se puede robar dinero, está muy mal. Pero si nadie nos va a ayudar, pues... Vale, vamos. Vamos a robar el dinero. Lo siento mucho, lo siento por el fondo, descapacitados. Seguramente, seguramente puedan conseguir dinero, o sea, de la familia Prescott. No, 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 no. Creo que soy una buena influencia de ti. No, 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 yo no me arriesgaría. Y tampoco hubiera cogido los 5.000 dólares o euros, hubiera cogido lo que le deba a Frank y ya está, que tampoco es plan de abusar. Y ya verán, nos van a pillar y es que nos van a pillar y nos van a pillar con el dinero. Y ya verán, nos van a pillar con el dinero. Chloe es tan emocionada por la noche de las mujeres, así que mejor me seguiré su plan malo. ¡Cloé está haciendo un poco de mala influencia para ti! ¡Vamos, Otros! Espero que los Otros sigan. No tengo tiempo para investigar este caper. ¡Ahí habla! ¡Ey! A lo mejor si nos metiéramos en el vestuario de los chicos podríamos encontrar algo sobre Nathan. ¡Vamos a mirar! ¿Y ahora de chicas no podemos entrar? Es que también me gustaría retroceder para poder investigar todo. Creo que alguien olvidó su espíritu de su blackwell. ¿Taquilla de Logan? Creo que debería considerar esta evolución. ¡Dana, sé que soy una idiota, pero todavía me preocupo por ti! ¿Te quiere Logan? El jardín de chicas es cierto. A veces... Unos malos hipsteres perdieron su vape. Taquilla de Nathan... Y hace pan. Me suena un montón eso. O sea, toma un montón de medicación. Es que... Yo creo que sí que está mal de la cabeza. Tiene que ser como... ¿Ya está? No hay nada. Como... Como George, el de... El de Until Dawn. O sea, que esa es la de... La de Warren. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Zack es realmente cuidadoso. ¿No sabe lo que sucede cuando estoy aquí? Victoria Chase. Victoria, hey, estoy pensando cosas malas sobre ti. Zack, guay, ¿qué ya has puesto? Victoria, solo mi collar de brillantes y mi teléfono. Zack, sexy. Victoria, ¿qué ya has puesto? Zack, estoy en el vestuario. Solo llevo mi jersey. Sentado en mi balón de fútbol. Vale. O sea, que Victoria y Zackarias... Tonte, ¿eh? No sé si está en marcha atrás, si se puede. Y investigar el de las chicas. Madre mía. ¿Qué? No, por favor. Vale. El jardín debe estar limpio. Los chicos deben gustar el agua de su pinco. 69 razones para... no sé qué, Richard. Bien, bueno, vamos a intentar retroceder, a ver si podemos. Y podemos investigar la de las chicas. ¿Vale? La de las chicas. Bueno, vamos a investigar. Parece que Brooke quiere ir al drive-in con Warren. Ay, pobrecita. Casetín. Where does that other sock go? Those are some musty-ass old shirts. Yuck. If I could rewind back to the 1940s, I'd get in serious trouble. Okay. Look at Victoria's taquilla. This is art with the artist. These are cool shots. O sea que aquí no hay muchas cosas interesantes. Más interesante de las de los chicos. Arcadio. A Portland. The wit. It burns. Vale, o sea que era más interesante la de los chicos, eh. Vamos a mirar si hay algo por aquí. This isn't a desperate cry for attention or anything. I hope so, friend. Well, we care, dickhead. Poster de persona desaparecida. Sorry, Rachel. Ooh, pink goo. I see why everybody brings their own soap. Hello, gorgeous. You wish, Max. You just look like a snoop. Ah. Pues, lo que voy a hacer es... Me voy a quedar con la de los chicos. Voy a retroceder. Ya no hace falta que investigue, yo creo. Es que yo creo que se guardará todo lo que he investigado, ¿no? Me parece más interesante la otra. La verdad. Vale, vamos a pasar todo rápido, rápido, ¿dónde estás? Aquí. De los chicos. Vale. Vamos atrás. Corre. Vamos a mirar lo importante por si acaso... ¿Qué es esto? Zack es realmente cuidadoso. ¿No sabe lo que pasa cuando estoy aquí? Oh, la de Warren. Betty desarrolló eso en la clase de Jefferson. ¿Pero qué? Es bien para Nathan estar conectado con estas drogas. ¿Vale? ¿Y ahora sí? ¿Había algo aquí? Ah, vale. El cigarrillo. Vale, ahora sí. Vamos para... Para afuera. Joguete de piscina. Bueno, pero vamos a ver si encontramos más cosas interesantes. Está de invitados. No está en la lista. Tienes que comer mierda ahora. Vale, eso tendrá consecuencias, pero da igual, como nadie nos ha visto. Es que estoy segurísima de que nos van a pillar. Va a entrar alguien y nos va a pillar... Ah, vale, 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 vale. Bueno, vamos a hablar ya con Chloe. Claro, para que se vea todo más. Para que se vea desde esas ventanas de fuera, que se vea la lucecilla, en plan... Por si alguien no se ha enterado... De que están ahí. El control panel para las luces alrededor de aquí. Cofé y piscina. Buen combo. Sí, lo entendemos. Otros. A ver. No piensas que te voy a hacer un movimiento. Vale. Madre mía, nos van a pegar en una pillada... Y encima con el dinero y todo. Y se haya venido con el baño... Con... Ay, 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 ay. Esto no era... Oh, 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 oh. Aquí no era donde estaban los archivos. O sea, esos álbumes... O estas carpetas rojas, estos archivadores rojos, son como los que salían. Los que salían, que salía la... la de Rachel, la de Kate y tal. ¿Qué? Bueno, pues nada. Vamos para allá. Nos van a pegar una pillada. ¿Tú no te puedes bañar? Time to do or dive, Max. Oh, a lo mejor tenemos que ir a los vestuarios... A cambiarnos. No? No tengo ni idea. Espérate, a ver. Oh, oh, yeah, baby. Feels like a hot tub. And with my cash dash, I'm queen of the world. Bow. Tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie. Don't you dare! Come stop me, hippie. Okay, you asked for it. Cowabunga! Why, look, an otter in my water. Dun 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 dun. You are so obvious. And I still get freaked out by that movie, so stop. I can't even watch any of those shark shows. I'll just rewind and harpoon you. Otter's revenge. Cheater. Yeah, you wouldn't know about that. What? I'm suffering from inside. I wish Rachel was here. She would totally love being in here at night. If they catch her. You guys had met each other. We will. With all this stuff going on, I'm starting to think everything is related. And I want to find out for Kate's sake. She almost died today. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like this force of nature. More like luck of nature. Come on, my power failed trying to rescue Kate. Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max. Not that time. But that's because you were there to kickstart my power. So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected since without me you would have never discovered your power, right? I don't know. I don't know. I don't know. But good. You make me feel like I know what I'm doing. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. I hope so. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber. Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell Bros all over you. Like Warren. Warren is... nice. Nice? Ouch. That means friend zone. No, he's really cool. It was so sweet when he stood up to Nathan. But... I haven't told him about my rewind power. No worries. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. You know I'm getting cold in here. Because we're yapping instead of attacking each other. Outer vs. Shark style. I, uh, think I've had my pool experience for the year. Let's jet. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. I knew. I knew. I knew. I knew . Where is that? Where is he? 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 Where are they getting Fortunately. tío Es que lo sabía... ¿No te puedo meter ahí? Es que no sé dónde esconderme Espero que no venga aquí ¡Pasa de largo! ¡Pasa de largo! Pero este tío no tendría que estar en su casa durmiendo Voy a venir otra vez para acá O sea, yo creo que... Yo creo que lo estoy haciendo mal Yo creo que cuando se ha ido para allá Ahora mismo debería salir Y irme hacia otra zona a esconderme Pero es que como no sé qué hacer No sé qué va a pasar He hecho ruidos más ¿Qué hago? Estamos tan invisibles ¡Vamos! Es que, ¿a quién se le ocurre encender las luces? O sea, a ver, no había ninguna necesidad de meterse a la piscina, pero es que aún menos de encender las luces de la piscina. Vale, o sea que aún continúa la huida sin que nos pillen, pero vamos a dejarlo aquí porque llevamos unos 39 minutos y así se queda súper mega interesante para el próximo capítulo. Porque ya hemos visto que parecía que ya habíamos escapado de David, pero no, porque sigue por ahí por los alrededores del instituto. Así que nos va a llevar un ratillo. Y nada, espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en el siguiente. Besito y hasta la próxima.